Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y bien alerta, eso del seno a la izquierda No me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y bien alerta, eso del seno a la izquierda No me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tantas iguales, únicos, originales Si no te gusta, a mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por Y llegar Yo creo, 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 creo en mí Creo, creo, creo en mí Yo creo, creo en mí Muchas gracias